Con Melchor, Gaspar y Baltasar llegan los roscones a nuestra mesa. Cerca de 800 salen cada 5 de enero del Obrador de Santo Tomé. Hoy hemos querido descubrir cómo se desarrolla esta intensa jornada aquí, para llevar a nuestras casas el dulce más tradicional de la Navidad. Ya han llegado a nuestras casas y no son Melchor, Gaspar o Baltasar. Es el roscón de Reyes, uno de los dulces de la Navidad que no puede faltar hoy en ninguna mesa. Y para que nadie se quede sin cumplir con esta tradición, obradores como el de Santo Tomé, en pleno casco histórico de Toledo, elabora en este día una media de 1.400 roscones. Desde las 6 y media de la madrugada, hoy en este Obrador, solo se elaboran roscones de Reyes. Están como con esa ilusión de hacer el roscón, la ilusión de los reyes, quieras que no, existe también, y ellos están encantados. No es nuestro producto, de verdad, se nos conoce por el mazapán, pero sí que los roscones nos gusta hacerlos bien. Con el inicio de la campaña del mazapán en el mes de noviembre, en este Obrador que cuenta con más de 150 años de antigüedad, se duplica el número de personas trabajando por conseguir endulzar a todos estas fechas navideñas. Aparte de la alta calidad que tienen todos los ingredientes que eligen para hacer los roscones, nunca falta la ilusión con la que aderezan artesanalmente su trabajo. El éxito de un buen roscona, aunque no quieran los ingredientes, son los ingredientes básicamente, y el saber hacerlo bien. Unos buenos ingredientes y luego el saber trabajarlos es lo que te produce que el roscono esté bien hecho o mejor o peor. Nosotros intentamos trabajar siempre con ingredientes con lo mejor que haya, porque es así, es nuestra política de empresa y eso no vamos a cambiar nunca. Les buscamos los mejores ingredientes para hacer el mejor producto. De nata o de crema, de trufa o solo y en diferentes tamaños, encontramos expositores llenos de este dulce tan típico de la Navidad que anuncia la llegada de sus majestades los Reyes Magos.